bienvenidos al garretas al nuevo vídeo sobre entrenamiento con conceptos remo indoor en esta ocasión voy a enseñaros a utilizar el programa de utility para hacer diversas cosas sobre el monitor de contra quédate porque enseguida como sabéis concept cada cierto tiempo lo que hace es que actualiza los monitores entonces nos recomienda que actualicemos el firmware todo el programa que lleva dentro para mantenerlo lo más actualizado posible como se hace eso todos los todos cuando compramos un remover concept viene con un cable os recuerdo ya lo hemos visto en vídeos anteriores si no los habéis visto os recomiendo que pulséis aquí arriba y veréis cómo conectar por ejemplo la aplicación de concept 2 y cómo utilizar un cable de impresora para también conectarlo al móvil entonces como os he dicho un cable de impresora en el que por un lado tienen la conexión de estas gorditas y por el otro lado una conexión usb que es la que va al ordenador un extremo para el monitor y la otra parte entonces ahora lo que necesitamos es instalar en el ordenador el programa de concept 2 utility fijaros lo voy a enseñar bueno pues aquí lo tenemos el programa de concept 2 utility fijaros que también tengo el air race esto ya lo veremos en un próximo tutorial de cómo organizar tu propia competición de remo o de bici o de esquí pero bueno eso será para un futuro vídeo ahora vamos con la opción de concept 2 utility dejamos unos segundos que se abra aquí lo tenemos fijaros que aquí arriba ya ha cambiado y el estado antes no había ningún monitor conectado ahora ya ha detectado que he conectado un monitor entonces aquí al principio nos deja tres opciones actualización del firmware cargar y transferir resultados y mantenimiento y determinaciones si nos vamos a la actualización del firmware en mi caso no hace falta que lo haga ya me lo dice porque tiene el firmware actual no hace falta actualizar ok luego aquí tenemos la opción como ya os dije en un tutorial anterior que si no habéis visto recomiendo que pulséis aquí arriba a la derecha y lo veáis para transferir todos los datos que tiene el monitor en la memoria primero es necesario que tengamos una log car porque a partir de ahí la log car es lo que pasa los datos al ordenador si no tenemos eso ese paso no lo podemos hacer y por lo tanto no podemos ver los datos segundo a segundo vale de todas maneras en breve también colgaré un vídeo de cómo transferir los datos del monitor sin la log car a través de a través del programa que hemos visto aquí de erg race pero tiene muchos tiene muchas limitaciones vale por lo tanto lo mejor es tener una log car y luego aquí tenemos el tercer apartado que es el de mantenimiento y determinaciones podemos administrar los resultados almacenados veis aquí nos lo pone pues en el usb la memoria de pm5 o log car de nuevo volvemos a necesitar la log car pm3 y pm4 evidentemente estas dos opciones no las tienen vale luego mantenimiento del monitor de rendimiento para convertir el tipo de monitor pues si lo tengo por ejemplo en un remo y quiero pasarlo a un skier o de un modelo A a un modelo B o de un modelo B a un modelo C etc 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 resetear al volver a hacer el reseteado de fábrica recargar todo el firmware y investigar problemas del monitor aquí no tengo nada pues ya esta vale y luego el ultimo determinaciones del concept 2 tal si lo quieres en otro idioma o lo que sea vale básicamente cuando le dais a la actualización del firmware tardará unos minutos en actualizarlo no tiene coste eh cuando tu lo conectas y hay una nueva actualización el propio software que lo avisa vale de todas maneras tampoco hace falta estar todas las semanas actualizándolo vale que lo conectes una vez al año te dice que si vale te dice que no pues a continuar con el monitor conforme lo tienes vale vale yo sé que muchos estaréis pensando jolín pues que tontería eh grabar un video tutorial así pero realmente eh yo por ejemplo cuando adquirí este remo que yo lo compre de segunda mano es tan sencillo como por ejemplo era el monitor tan antiguo que no llevaba ni siquiera el juego del fish game que ahora si que lo ahora si lo lleva era el monitor tan antiguo que necesitaba actualizarlo para que tuviera ese juego por ejemplo que dices bueno pues que tontería tener el juego si pero en un próximo tutorial veremos cual es la utilidad de los juegos tanto del fish game como el que ya aparece a partir del PM4 que es el del juego de los dados nos vemos en un próximo video por favor demostrarme un poquito de amor darle like al video compartirlo con vuestras amistades y si lo consideráis oportuno suscribiros hasta la próxima Ercatletas y 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